Hace casi dos meses subí un video llamado El infierno que vivió Ariana Grande en Victorius. En ese video comentaba muchas de las cosas trágicas de las cuales le tocó vivir a Ariana mientras grababa la serie de Nickelodeon, Victorius. Lo curioso aquí es que una de las tantas cosas que comenté ahí fue que ella tuvo un fuerte conflicto con Victoria Justice. Y aunque en ese video no dije exactamente qué fue lo que pasó o el porqué de lo sucedido, ya que en aquel video ocupaba mencionar muchas cosas más que le habían sucedido a Ariana Grande, por lo que no me daba el tiempo de explicar todo a detalle. Después vi que en la caja de los comentarios a muchos les entró la duda de qué fue lo que ocurrió realmente. Incluso empezaron a hacer teorías, por lo que ahora me decidí a hacer este video para explicar a detalle el porqué creo yo que Victoria Justice no es una buena persona. Y a su vez les hablaré de lo que le hizo a Ariana Grande. Para que entiendan a la perfección todo el contexto de lo ocurrido, primeramente ocupan saber un poco acerca de la vida de Victoria Justice, para que así entiendan el porqué de su forma de pensar y de actuar. A Victoria desde pequeña sus padres le inculcaron el que tenía que triunfar en el mundo del espectáculo. Vaya, no estoy diciendo que esté mal que los padres fomenten en sus hijos desde pequeños la disciplina y el ser exitosos. Solo les comento esto para que sepan que Victoria fue educada con esa mentalidad. Es decir, la mentalidad de que sí o sí tenía que ser una actriz o una cantante famosa. Digamos que su carrera empezó desde el momento que grabó a sus 8 años este comercial para una marca de malteadas. De ahí realizó varias campañas publicitarias para empresas de ropa. Pero fue hasta los 10 años de edad que por fin se le dio la oportunidad de aparecer en series de televisión. De lejos, su aparición más popular fue la que tuvo en un capítulo de la serie de Disney Channel Zack y Cody Gemelos en Acción. Desde ese momento, Victoria por fin se puso en el mapa para los productores de la serie. Lo curioso es que a pesar de que Victoria solo tenía 10 años, ya estaba dando pasos importantes en la industria del espectáculo. Pero ella no se sorprendía de sus logros. Desde muy chica, sus padres le habían inculcado esa ambición de querer siempre más y más. Y de no conformarse. Digamos que para ella esos logros que estaba teniendo era algo que se veía venir. Nada de qué sorprenderse. Después de su papel en Zack y Cody, Victoria tuvo algunos otros papeles en películas, aunque nada muy importante. No fue hasta 2005 que Victoria se incorpora al elenco de la popular serie de Nickelodeon, Zoe 101. Y fue ahí que por fin Victoria tenía un papel muy importante en una serie bastante popular. Grabó 3 temporadas completas de la serie, hasta que esta dio fin en 2008. Aunque vaya que a Victoria le fue muy bien en la serie, incluso algunos la nominaron como la mejor actriz de Nickelodeon en ese entonces. Aún así, en el mundo de Victoria, estos logros no eran una sorpresa, sino más bien algo que simple y sencillamente tenía que pasar. A inicio del año 2009, Victoria trabajó con muchos proyectos de Nickelodeon. Apareció en la película de Espectacular, en un episodio de iCarly, también en otro de True Jackson. Pero ella no estaba nada conforme ni contenta, porque seguía sin tener su ansiado papel protagónico. No fue hasta finales de ese mismo año 2009 que por fin Dan Schneider se fijó en ella para que fuera la protagonista de la serie, Victorius. Y quizá por primera vez fue que en ese entonces, Victoria sintió verdadera alegría. Pero no tanto en sí por el papel de protagonista de la serie, sino más bien porque ella sabía que ese papel le ayudaría muchísimo en abrirle puertas a hacer cosas mil veces más grandes. Como por ejemplo, uno de los sueños que ella siempre tuvo fue ser una cantante famosa. Cosa que podría lograr relativamente fácil después de que fuera protagonista de una serie de Nickelodeon, en pocas palabras, después de ser conocida. Al principio para Victoria todo iba a la perfección. Salió la serie al aire, se hizo bastante popular, empezó a ganar premios, pero había un gran detalle. La persona que se estaba ganando el cariño de la gente, y que estaba ganando más protagonismo. Incluso más protagonismo que la misma supuesta protagonista, era Ariana Grande, con su papel de Kat. Fue aquí cuando por primera vez en mucho tiempo, a Victoria no le salieron las cosas como ella quería. Y es aquí cuando entra todo el conflicto entre Victoria y Ariana. Ya que si bien Victoria nunca le hizo un comentario realmente ofensivo a Ariana Grande, lo que hacía Victoria, es que le decía ciertas cosas a Ariana que poco a poco a ella la iban destruyendo. Sobre todo, a Ariana le dolía muchísimo, ya que ella pensaba que en verdad Victoria era su amiga. Por ponerles un ejemplo, si Ariana Grande practicaba mucho una escena para que le saliera bien, a la hora de grabarla, Victoria le decía que pudo haber salido mejor. Si Ariana se equivocaba en alguna escena, Victoria hacía ciertos comentarios al respecto. O al menos, esto es lo poco que se alcanzó a ventilar con respecto a lo que pasaba detrás de las grabaciones de Victorius. Y la gota que derramó el vaso, y que hasta cierto punto confirmó lo que estaba pasando. Fue cuando Ariana, para una revista llamada Seventeen, dijo lo siguiente. Trabajaba con alguien que me dijo que yo nunca le gusté. Por alguna razón yo sentía que necesitaba su aprobación. Así que empecé a cambiar cosas de mí para complacerla. Eso me hizo dejar de ser amigable o sociable. Yo era muy infeliz. Esta declaración la hizo refiriéndose a cuando ella estaba grabando la serie de Victorius. Y obviamente, Ariana, aunque no dijo nombres, todos sabemos que se refería a Victoria Justice. Con esto está más que claro que nadie de nosotros se imagina, ni nunca sabremos, qué más le decía Victoria a Ariana detrás de las grabaciones. En este punto tenemos que tomar en cuenta todo el contexto de Victoria en base a lo que ya te conté sobre ella. Prácticamente ella desde su infancia fue criada con la mentalidad de ser una estrella. Paso a paso fue ganándose un lugar protagónico en una serie importante. Y cuando por fin se lo dan, alguien más obtiene mucho más crédito que ella en su propia serie. Claramente, la envidia de Victoria hacia Ariana era inmensa. Y obviamente en el mundo de Victoria no existe la envidia de la buena. Ahora imaginémonos la actitud de Victoria al enterarse que en vez de sacar más temporadas de la serie en la que ella era protagonista, es decir, Victorius, van a sacar una nueva serie en la que Ariana será la nueva protagonista. Me refiero a Sam y Kat. Obviamente Victoria se enteró de este proyecto cuando aún miraba a los de su elenco de Victorius. Así que es lógico que la actitud que tomó hacia Ariana debió haber sido una muy tóxica. Recapitulemos. Ariana, gracias a su carisma, prácticamente robó el protagonismo de la serie de Victoria. Ariana en todas sus redes sociales crecía el doble o el triple que ella. Y la serie de Victorius había sido cancelada para darle inicio a la nueva serie en la que Ariana sería protagonista. Conociendo a Victoria, era lógico que de alguna forma u otra tratara de hacer tropezar a Ariana. Y casi lo logró. Casi, pero no. Al final la ambición de Victoria por querer triunfar a toda costa, no la ha llevado a nada. Incluso en el ámbito musical, el ámbito que más ilusión le causaba a Victoria. También ahí, Ariana la ha superado y por muchísimo. Basta con ver los suscriptores de cada una en sus respectivos canales de YouTube donde suben su música. No hay punto de comparación. Muy en lo personal, siempre se me hizo bastante rara la actitud de Victoria Justice, aún sin conocer su historia. Recuerdo que cuando ella estaba en su mejor momento de fama, justo cuando salió Victorius, miré algunas entrevistas que le hicieron y nunca le noté en verdad esa cara de sorprendida, de ilusión, de saber que se estaba convirtiendo en una estrella en el mundo del espectáculo. Siempre tuvo la actitud de que esto que le estaba ocurriendo ya se veía venir, pero en fin. Aún con todo esto, nunca juzgaría qué tanto tiene la culpa ella de esas actitudes que ha tenido. Ya que como lo comenté, sus padres fueron los que le inculcaron desde niña ese comportamiento, esa disciplina. Ya que es diferente cuando la fama te llega sin que la esperes. Se nota esa felicidad y esa cara de ilusión de que estás viviendo un sueño que jamás te imaginaste. Pero cuando de antemano ya sabes que sí o sí conseguirás en algún punto cierto protagonismo en el mundo del espectáculo, creo que todo es diferente. Pero en fin, al final de todo, ustedes tienen su punto de vista, el cual pueden hacer saber en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.